hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy charly brick y el día de hoy vamos a hacer la review del set 40 587 canasta de pasco un set que incluye 368 piezas y es de edición limitada este set lo estuvieron regalando durante el mes de abril aproximadamente con una compra mínima de mil pesos aproximadamente desconozco si todavía esté la promoción yo lo llegué a conseguir ya hace tiempo pero no me había dado tiempo de hacerle la review entonces apenas hasta ahorita se me hace un buen set realmente es algo muy bonito que tenemos y más que nada funciona como este detalle de decoración por temporada este fue en el mes de pascua entonces creo que estaba muy bien esta parte de conejo la canastita las flores creo que son es un buen diseño por la parte de atrás podemos darle un vistazo a la canasta y nos damos cuenta que incluye flores de diferentes colores tenemos roja amarilla violeta y rositas por ahí muy pequeñitas pero ahí están y bueno vamos a ver el set un poco más a detalle y bueno pues aquí ya lo tenemos armado esta es una construcción realmente sencilla a comparación de otras otro tipo de construcciones a las que estamos acostumbrados pues su construcción es muy sencilla y repetitiva eso sí lo tengo que decir porque si nos damos cuenta esta construcción va a base de patrones que se tienen que hacer dos o tres veces para poder ir formando la canasta como en este caso que tenemos las piezas cafés que nos indican que es para formar la canastita que es redonda eso también llama mucho la atención porque casi luego siempre son cosas cuadradas pero aquí tenemos algo redondo en esta ocasión también el conejito se le mueve su cabecita aquí en la parte de arriba se le mueve por completo entonces esto está un poquito raro pero bueno es un bonito detalle también tener esta parte algo que me llamó la atención fue de que esta pieza de aquí es color gris y no la pudieron hacer en color blanco para el set más que nada porque es una pieza especial para sostener las orejitas del conejito por este otro lado tenemos también una vegetación muy abundante en el set creo que si no queremos tener ese set dentro de nuestra colección y están armando una ciudad o algo así por el estilo esta parte de las plantitas bien que nos pueden funcionar para agregarlas a la ciudad más que nada como para tener más naturaleza ahí en las construcciones de una ciudad bueno es como yo utilizaría este tipo de piezas ya que no estoy tan acostumbrado a adornar el lugar donde trabajo o lugares que comparto aquí en mi cuarto pues no los suelo decorar con Lego parece que todo lo que tengo de Lego va directo para la ciudad y bueno comentenme ustedes que harían con este set lo lograron conseguir, les gustaría conseguirlo creen que se ve bien en un escritorio no sé, ustedes díganme que es lo que más les gustó a mí, a mí en especial la parte de las plantitas fue algo que me encantó creo que también hay más sets de Lego Creator creo, me parece si no me equivoco que incluyen conejitos entonces si los podemos comprar y adaptar para este set creo que se vería también súper chido y bueno yo soy Charlie Brick nos vemos en un próximo video no olvides suscribirse, darle like, comentar bye chau chau